Música Nos vamos a ir a las instalaciones del Centro 11 porque se viene una carrera importantísima, una carrera por la ciudad de Río Cuarto y alrededores el próximo 20 y 21 de marzo. Vamos a ir a ver más detalles de la mano de nuestra compañera. Magui, adelante Magui. Gracias Pauli. Bueno, ayer vinimos a Centro 11 porque este fin de semana les contamos la pelea de Adrián Junior Saso, estuvimos practicando boxeo y ahora directamente me cambio las zapatillas y me voy a ir a correr preparándome para esta hazaña que se va a hacer, no este fin de semana, claro, porque está la pelea de Adrián, sino el próximo fin de semana y estoy con Martín Herrera, subsecretario de Deporte, quien nos va a contar en qué consiste esta carrera Cross Río Cuarto. Hola Martín, buen día, ¿cómo estás? Nos cambiamos las zapatillas para salir a correr. Sí, así es, ¿cómo estás? Bien, bien, la verdad que felices, tenemos actividades deportivas, que es lo más importante, estamos volviendo. Como dijiste vos, este sábado, por el título de los americanos, va a estar Adrián, desde acá del Centro 11, por DirecTV, y bueno, el sábado que viene estamos con la organización de Río Cuarto Cross, un evento totalmente novedoso para Río Cuarto, nuestra primera carrera va a ser el día sábado, dos kilómetros por el río, que es la primera vez que se va a hacer en la ciudad de Río Cuarto, y luego el día domingo con 8 kilómetros y 15 kilómetros arrancando desde el Poli Deportivo Municipal número 2 y terminando en el barrio Aguas Claras. La verdad que va a ser un evento novedoso, como dije recién, lógicamente con el cupo de participantes por protocolo. Así que la verdad que estamos con mucha expectativa porque estamos esperando que la gente se decida a participar, es una carrera donde realmente queremos que nuestra costanera se conozca, porque vamos a cruzar por el Centro Cívico, vamos a cruzar dos veces el río, saliendo por el puente colgante, también pasando por el Club Malón y por nuestro parque ecológico también. Un poco la idea de que la familia del Deporte de Río Cuarto reconoca estos lugares como propios, y bueno, nada mejor que haciéndolo con esta carrera y haciendo deporte. A diferencia del maratón de los dos años, que siempre estamos acostumbrados, justamente lo interesante de esta es que se suma una dificultad, por ejemplo, correr por el río. ¿Has visto gente entrenando, Chá? No sé si he visto gente entrenando, pero yo ya esta carrera la corrí cuando la organizó hace dos años atrás Johnny Bigud y hemos cruzado dos veces el río, la verdad que es muy hermoso, muy atrapante, una sensación linda para los corredores, algo distinto, y yo creo que la gente de Río Cuarto se tiene que animar, se tiene que animar, hay muchos corredores en la ciudad de Río Cuarto, ya veníamos con una ascendencia de deportistas, de participar en distintas carreras, y bueno, creo que estamos volviendo después, en medio de esta pandemia, lógicamente, con la posibilidad de que se van abriendo ciertas actividades con protocolo, y bueno, realizar estas actividades de nuevo desde la fundación, lógicamente con todo el cuidado, para nosotros es importante, es un compromiso muy importante que debemos tener, principalmente el cuidado, por eso lo hacemos con cupo limitado, dándole un kit sanitizante para que todos tengan, lógicamente largando por burbujas, y bueno, y llegando en otro espacio para que no se aglomere la gente en un mismo lugar. De hecho, llama la atención la cantidad de escuelas de atletismo que se van sumando a la ciudad, o de gente que se organiza para salir a correr a la siesta, a la noche, a la mañana, todo el tiempo vemos corredores en la ciudad de Río Cuarto. Sí, así es, así es, la verdad que, como te dije recién, nosotros ya lo venimos viendo desde hace prácticamente 8 o 10 años, el progreso que ha tenido la ciudad con respecto a la gente que se vuelca a realizar distintas actividades, y una de las actividades es esto de la carrera, del training, no solamente de realizar en Río Cuarto, o que se prepara en Río Cuarto, porque se realizan muchas carreras, o se organizan muchas carreras en lo que son en las ciudades turísticas, como en el caso de Alpacorral, en el caso de Santa Rosa, La Punilla, bueno, entonces la gente se prepara, se prepara para poder participar en estos lugares, que verdaderamente es un desafío importante, porque es por montaña y todo. Pero bueno, nosotros queremos demostrar que en Río Cuarto se puede hacer, que tenemos nuestro río, nuestro querido río, que ese río, la costanera ha mejorado muchísimo desde que la provincia lo ha asfaltado, que se pueden pasar por distintos espacios muy bellos, como es el Parque Ecológico, como es el Centro Sigo, que ya sabemos, y bueno, creo que nada más emblemático que la organización de esta carrera, y hemos arrancado, queremos arrancar con esto, porque lo hemos hecho de buena manera con la Maratón de Deportes de Río Cuarto, que la hicimos dos veces ahí, ha sido un éxito total, así que ojalá que esto sea también de la mejor manera. Agradecer a los sponsors, como siempre, a las empresas que nos acompañan, todas han estado predispuestas, muchas empresas que nos van a estar acompañando, un kit que se les va a entregar muy importante, con la remera para correr y varios productos que nos van a entregar a nuestras empresas. Sí, Pauly, te escucho. Bueno, repasar la metodología de inscripción y los precios, porque hay como diferentes recorridos, 2, 8, 10, 15, que nos cuente un poquito en detalle Martín. Bueno, Martín, nos pregunta Paula desde el estudio, si podemos repasar cómo hay que inscribirse y a su vez si tenés también los precios, digamos, para diferentes metodologías de la carrera. Sí, o sea, las inscripciones se pueden hacer a través de las redes sociales de Deportes de Río Cuarto y también de manera presencial en el Polideportivo Municipal número 2, por la mañana, y también en el Centro 11, que sabemos que es la casa emblemática del Deportes de Río Cuarto, y lógicamente va el día domingo, el día sábado, si te notamos, va de 500 pesos, después 800 pesos la de 8 kilómetros el día domingo y 1.000 pesos la de 15 kilómetros. ¿A qué hora va a ser la carrera? El día sábado es por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, y el día domingo arranca a partir de las 8 y media de la mañana, y calculamos que esto puede estar terminando 10 y media de la mañana. Perfecto, bueno, muchísimas gracias Martín. Bien, invitación hecha entonces, Pauli, a ponerse zapatillas, a entrenar, y en 15 días nos encontramos aquí, en el Río, haciendo este Cross Río Cuarto. No se puede ver con tanta antelación el pronóstico, pero sabemos que los runners llueve, truene, caiga relampa, agua, haga calor, sol, salen igual, ¿eh? Yo te diría que incluso si llueve, le da un poco más de mística. Claro. Hay que ver qué dicen los runners. Bueno, el agradecimiento a Martín Herrera y gracias Magui también. Hasta luego. Muy bien, marcamos pausa, ya seguimos con más en Punta la Demena este jueves.